Jesús, bienvenido a Aracuf. ¿Cuál es tu primera impresión después de unirte a nuestro equipo? Muchas gracias. Feliz de vestir esta camiseta. Es un gran club y espero hacer una buena temporada. Comienza un nuevo capítulo para ti. Has jugado anteriormente en dos clubes polacos. Ahora es el momento de dar el salto a la máxima categoría, máxima liga. Sí, muy feliz. Veo que mi trabajo surgió. Tuve mucha fe en mí y ahora estoy en esta clase. Y nada, deseo lo mejor hacia mí. ¿Cuáles son sus expectativas después de mudarse de Aracuf? No sé, primera vez que estoy en esta ciudad y espero llegarme a muy buenas expectativas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!